Me voy a Estados Unidos, hoy elecciones precisamente en ese país, es super martes, así se llama, y Celia Mendoza, corresponsal de la Voces de las Américas en los Estados Unidos, nos atiende muy gentilmente. Hola Celia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, un placer. Al contrario, muchas gracias a vos. Nos contás un poco cómo va transitando el día hoy de elecciones. ¿Cuáles son las elecciones? Y esto impidió que pudiera llevar a cabo muchas de sus propuestas. El presidente Donald Trump lo ha dejado claro, que él siente que esto es una responsabilidad de sus votantes y por eso ha hecho una campaña significativa. Las personas ya han salido y uno de los puntos que hemos tomado como referencia es los votantes tempranos. Aquellos estados donde tienen votación temprana, la mayoría de ellos han ido a los puntos de votación. Me encuentro justo el día de hoy en el estado de Texas siguiendo la votación en el Paso, Texas, donde hay una disputa bien fuerte por este puesto en el Senado entre el senador Ted Cruz, quien es republicano, y el demócrata Beto O'Rourke. Y esto nunca se había visto, por lo menos en muchos, muchos años, en términos de que pudiéramos ver a un senador demócrata. Así que nos muestra la importancia en este estado, tan solo vimos que para los 12 días de esa votación temprana se alcanzó el mismo número y la totalidad que ya se había alcanzado en las elecciones del 2014. Así que esto es evidencia de ello, a esto se le suma la cantidad de nuevos ciudadanos hispanos desde la elección general, donde había 24 latinos quienes son ciudadanos americanos con la capacidad de votar. Este año hay 29 según el Pew Research Center, así que lo que estamos viendo es una capacidad de voto. Esto se proyecta, la organización Naleo proyecta que 7 millones 800 mil hispanos voten durante esta elección y se han movilizado fuertemente en lugares como Nevada, Arizona, aquí en Texas, así como en áreas donde en la Florida, donde hay diferentes posiciones importantes y que podrían cambiar la composición política de los Estados Unidos en su Congreso y por ende la posibilidad de que el presidente Donald Trump pueda seguir adelante con su agenda. Esto en medio de una retórica que cada vez pone a la migración como el tema central y que ha movilizado a jóvenes también a salir a votar. El registro más grande de jóvenes lo hemos visto durante esta elección de medio término y también nos da una antesala, un abre bocas de lo que puede significar la elección del 2020 cuando Donald Trump se lanza a la reelección y la polarización que se está generando en estas elecciones en los Estados Unidos. Bien, ¿y qué te dice tu olfato, Celia? ¿Cómo crees que puede resultar esto ya a recuento final, digamos? Hay lugares donde el presidente Donald Trump no han querido que visite, como el área de Nevada, donde en este momento hay un republicano, posiblemente un demócrata podría ganar allí. Hemos visto que el mayor número de votación temprana de hispanos ha sucedido en este lugar. Va a ser difícil. Estamos siguiendo varios de los escaños que van a ser cruciales. Es muy posible que puedan perder el Senado de los Estados Unidos, pero mantener la casa de representantes y eso sería algo en cierto punto positivo para el presidente. Inicialmente se hablaba de una ola azul, es decir, que se pudiera regresar a la mayoría total y completa, pero es muy difícil predecir en el ambiente político que viven los Estados Unidos y en especial después de esta retórica tan divisiva que hemos vivido durante las últimas dos semanas. Y el presidente se está jugando una carta fuerte, que es capitalizar la caravana migrante que está todavía en la Ciudad de México, lejos de la frontera, pero que ha logrado llamar la atención de los votantes y de su base republicana para que salgan y hasta cierto punto utilizar el miedo como una estrategia. Veremos en estas elecciones y es muy difícil predecir tras la elección anterior exactamente cómo podrían suceder las diferentes campañas y cómo podrían darse los resultados. Yo creo que en este caso en particular habrán sorpresas. En este caso estamos esperando a ver qué pasa aquí en el Pato, Texas, si Beto O'Rourke logra llegar allí. Es algo muy complicado debido a la historia de este estado. Lo mismo que está sucediendo en Arizona con dos escaños al Senado, el senador John McCain, quien murió y también Jake Flake, que en republicanos los dos en un estado que hoy se está pasando de ser un estado extremadamente rojo a un estado púrpura tirando azul, que es el color de los demócratas. Y esto podría cambiar realmente esos estados fundamentales. Y sería difícil para el presidente. Estamos viendo incertidumbre definitivamente y las encuestas ya casi ni se mencionan después de lo que sucedió con el presidente Donald Trump. ¿Y qué sería lo mejor, ya no para Trump, para su gestión, sino para, en este momento, para Estados Unidos? Que quede así, es decir, como vos me decías, que pierda el Senado, pero que gane y que mantenga, conserve la Cámara de Diputados o no? Todo depende de cuál es la posición. Hemos visto que jóvenes personas que defienden los derechos de los inmigrantes, que defienden los derechos de las minorías y aquellos que defienden los derechos de las personas gay, lesbianas, transexuales, quieren que cambie completamente el Senado y el Congreso quede completamente reestructurado hacia los demócratas. Para aquellos republicanos que quieren una seguridad fuerte en la frontera, que quieren que se elimine la ciudadanía para los niños que nacen de padres indocumentados y no ciudadanos, que están buscando que no hayan posibilidades para que haya una migración familiar, esas personas están absolutamente detrás del presidente, no importa el resto de las opciones. Y eso es algo que estamos viendo. Hay una división muy grande en el país y donde los que van a realmente a decidir aquí son esas personas intermedias que les gusta tener una economía buena que el presidente ha mantenido y ha mejorado en algunos casos y que también quieren tener de pronto unas leyes un poco más amigables en términos de economía, en transacciones económicas. Bien. Por un segundo y para finalizar, Celia, te alejo de la parte política para preguntarte si ocurrió algún otro tipo de atentado como los que venían precediendo estas elecciones. Hemos visto distintos eventos. Sabemos que ahorita están muy pendientes las autoridades. No hemos visto un registro directo por parte de grupos extremistas en el caso, por ejemplo, que vivimos en el área de Pensilvania. Y las autoridades están alertas de que puede haber algún tipo de atentado, pero por ahora no hemos escuchado ni se ha registrado hasta este momento ningún tipo de acción. Ahora te puedo comentar que en términos de las elecciones han resurgido grupos de extrema derecha, de supremacía blanca, quienes han puesto mensajes racistas contra candidatos de minorías y afroestadounidenses en varios estados. Algunos de ellos inclusive no han sido aceptados por algunas cadenas, incluyendo la misma cadena. Claro. Celia, te agradezco muchísimo tu tiempo. Te mando un saludo. Gracias. Chao. Hasta luego. Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de las Américas en Estados Unidos.